Oh, 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 cantaré Oh, 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 oh De blu, de pinto, de blu Felice que sale el azul De blu, de pinto, de blu Felice que sale el azul Y volando, volando, feliz Con unuvo más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja de espacio de ti Una música no se ha tocado solo para mí Balaé, oh, oh, cantaré Oh, 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 de blue, de pinto de blue Feliz de estar el azul De blue, de pinto de blue Feliz de estar el azul Mientras el mundo se aleja de amor Mientras el mundo se aleja soberana Mientras el mundo se aleja de dolor Mientras el mundo se aleja de amor Mientras el mundo se aleja de dolor 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 Mientras el mundo se aleja de amor Mientras el mundo se aleja de dolor Mientras el mundo se aleja de dolor Mientras el mundo se aleja de dolor Que solo me voy a enamorar Que solo me voy a enamorar Me enamoro de esa guitarra Que soy la puta bailando Gracias por estas palmas